Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque en las noches yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón ¡No se confunda! ¡Somos Purosax USA! No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendo un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y hoy voy, subo y bajo, no hay fallo Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' serte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Y es la próxima, corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar A veces no me entiendo, soy bipolar Que loco, que loco, que loco me dejó por amor Para mí siempre, tú serás lo primero Porque jamás, porque jamás Loco, que loco, que loco, que loco me dejó por amor Y si no te acuerdas Los carros, las estrellas No se miran igual Si no estoy en tus brazos Maldita soledad Aléjate de mí, ya no aguanto más Estar tan solo aquí Fumando y bebiendo Y no más pensando En ella Y sin ella Maldita soledad Ya no te quiero ver Te diré la verdad No me caes nada bien Hacer el amor Te juro que ya no me llena Sin ella Sin ella Soledad Dime qué más quieres de mí Porque todo ya te lo vi Lo nuestro no funcionó No le busques solución Así de pinche es el amor Soledad Por un tiempo siempre feliz Pero todo ya era su fin Y no espero tu perdón Ahí te va mi confesión Ahí ya nunca la olvido mi corazón Y esto es Ajá Pescadores Ya te depojaré Y ¡pum! ¡Qué radioquitada, mi primo! Purosax USA Se jodió Todo lo que un día soñamos Todo el plan que hicimos terminó Aunque me haga el fuerte me dolió Ver tu traición No me digas que esto fue un error Que se confundió tu corazón Creo que a ti al final se te olvidó Que esto es de dolor Mientes y no te arrepientes Neta que no creo Cuando dicen lo sientes Neta que no quieres Y luego me quieres Pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Ya te abro la puerta Ya te abro la puerta Pa' que salgas de mi vida Porque contigo ya no salgo Ni a la esquina De traicionera te ganaste el campeonato Pague muy caro Por tu amor queda barato Sientes y no te arrepientes Sientes y no te arrepientes Neta que no creo Cuando dicen lo sientes Neta que no Quieres y luego me quieres Pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Ya te compre Ya te compre Y por Quiero que te haga Mi marido Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré Para desprenderme De este frenesí Esa locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo girl Ya no puedo girl Nena discúlpame Y si te ilusione Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Este vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Ya no puedo girl Ya no puedo girl Baby no Me rehuso a darte en última vez Así que guárdalo Para que la próxima vez No se confunda Somos Purosaxi USA Quiereme Aunque sea poquito Porque eres como un vicio tan hermoso Para mí Para mí Vamos 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 a amarnos Vamos a desaparecer Esfumarnos el amor Sé que entraste en mi mente Sé que entraste tú En mi mente Porque hoy Porque hoy solo quiero tenerte Solo a ti Necesito de ti Tú llenaste el vacío Que nadie Que nadie Que nadie No escribiste en las páginas Que nadie escribió Cambiaste mi forma De ver el amor Y creo que ese fue mi error Yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente Lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Preguntan por ti Y me del admití Que ya no estás aquí Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar Todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar venta Y me queda de otra Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz Que más puedo pedir Si tú lo tienes todo Contigo me aplaque Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón Ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días De mi vida a tu lado Me gusta que los vientos No a dos de la mano Que todo el mundo sepa Que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz Que más puedo pedir Si tú lo tienes todo Contigo me aplaque Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón Por ti mi corazón Ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días De mi vida a tu lado Me gusta que los vientos Amados de la mano Que todo el mundo sepa Que me tienes enamorado No no me cabe Oh 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 y Oh 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 oh...